Hola, bienvenidos al canal Proyecto Anji, un canal donde aprenderás muchas cosas nuevas e interesantes. En el día de hoy te traemos el siguiente tutorial. Hola, hola gente de YouTube, bienvenidos sean una vez más en un video nuevo del canal. Bueno chicos, en esta ocasión les traigo un video informativo sobre los juegos accesibles de Fabian Arias. Bien, todos sabemos que estos juegos se quitaron hace unos días atrás en la Play Store, por lo que no podíamos descargar los juegos. Pero gracias al trabajo que ha hecho Fabian Arias, él ha desarrollado su propia página donde podremos descargar los juegos accesibles. Bien, en la descripción de este video les estaré dejando el enlace que los va a llevar directamente a la página oficial de Fabian Arias. Donde vamos a poder descargar los juegos accesibles que han sido desarrollados por el mismo. Bien, nos vamos a Chrome. Recientes, recientes. Chrome. Aquí. Chrome, Chrome. Perfecto, cuando entramos a la página. Juegos de Fabian Arias. Ahí nos dice juegos de Fabian Arias. Espacio. Mostrar barra lateral. Juegos de Fabian Arias. Abrir barra de búsqueda. Barra de búsqueda. Juegos accesibles de Fabian Arias. Juegos accesibles de Fabian Arias. Bienvenidos y bienvenidas al Store de Fabian Arias. Nos da la bienvenida. Bienvenido. Toque aquí para ver sao en portugués. Tenemos para traducir la página a portugués. Toque aquí para... En este sitio se encuentran los principales desarrollos que he ido compartiendo desde el año 2016. En su gran mayoría son juegos con total accesibilidad para personas con discapacidad visual. En sus comienzos desarrollé un juego sin accesibilidad llamado Razz Adventure. Posteriormente elaboré un juego simple llamado Adivina el número al toque. Con accesibilidad para personas invidentes y de baja visión. El agradecimiento que recibí en ese momento de parte de toda la comunidad de personas ciegas de Latinoamérica fue tan grande que decidí continuar ofreciendo aplicaciones y juegos que sean accesibles y puedan ser utilizados con voces, sonidos y vibración. Perfecto. Ahí tenemos la introducción de la página. Más abajo... En su gran... En sus post... El agradecimiento... Mi mascota accesible... Imagen del juego... Mi mascota accesible... Enamórate de esta encantadora mascota... Ahí está el juego con su respectiva descripción para jugarlo. Mi mascota... Imagen... Enamórate de esta... Será tu nueva... Aventura medieval accesible... Imagen del juego... Aventura medieval... De veras... Aventura medieval accesible... Respectivo descripción... Bien, ahora para descargar estos juegos es muy fácil chicos, muy accesible. Nos vamos para arriba... Juegos de Fabian Arias... Ahí vamos a buscar la opción... Mostrar barra lateral... Que dice mostrar barra lateral... Le damos doble toque... Aquí vamos a tener los juegos... Página principal... Mi mascota accesible... Ahí tenemos mi mascota... Aventura medieval... Aventura medieval... Diversión accesible... Diversión accesible... Dominó accesible... Dominó... Multipalabras accesible... Multipalabra... Restaurante primavera... Restaurante primavera... Juego de la oca... Juego de la oca... Tic tac bomba... Tic tac... Reinado accesible... Reinado accesible... Adivina el número al toque... Adivina el número... Página principal... Adivina el número al toque... Ahí tenemos los juegos... Bien, vamos a descargar uno... Tic tac bomba... Juego de la oca... Voy a descargar este... Porque la mayoría de los juegos los tengo ya en mi teléfono... Bien... Para descargar estos juegos... Es muy sencillo chicos... Muy simple... Ya que los juegos... Están subidos en Google Drive... Como digo... Muchísimas gracias a Fabián Arias... Por hacer este increíble trabajo accesible para nosotros... Para que podamos tener los juegos... Juego de la oca... Bien... Le vamos a dar doble toque en el juego que queremos descargar... Juegos accesibles de Fabián Arias... Juego de la oca... Bien... Ahí... Vamos a hacer flick hacia la derecha... Hasta... Encontrar la opción que dice... Descarga... Spaz... Mostrar... Juegos... Abrir... Juego de la... Juego de la... Juego de la oca... Descarga... Ahí está... Descarga... Le damos doble toque... Abrir con... Y nos dice... Abrir con... Abrir con... Drive... Ahí tenemos... Drive... Le vamos a dar en... Donde dice Drive... Ya que las aplicaciones... Como digo... Los juegos están subidos... Desde... Google Drive... Le damos doble toque... Se... Drive... Perfecto... Ustedes seleccionen la cuenta que tengan... Aceptar... Una vez seleccionada la cuenta... Le dan en donde dice... Aceptar... Drive... Abrir con... Perfecto... Ahí... Eh... Nos descarga... El juego... Que nosotros queremos descargar... En mi caso... Abrir con... Ya se descargó... Instalador del paquete... Le damos en... Instalador de paquete... Desconocido... Instalar... Ahí le voy a dar en... Instalar... Juego de la Oca... Juego de la Oca... Instalando... Ahí me dice... Instalando... Así de fácil... Juego de la Oca... Podemos tener los juegos... Como se pueden dar cuenta... Juego de la Oca... Se instaló la app... Ahí está... Ya tengo el juego de la Oca... Muy fácil de conseguirlo... Chicos... Como les recuerdo... En la descripción de este video... Les estaré dejando... El enlace... Que los llevará directamente... Aquí a la página oficial... De Fabián Arias... Y poder descargar los juegos... Desarrollados por el mismo... Bien... Esto es todo el tutorial... Chicos... Espero hayan entendido... Y también los invito... A seguir apoyando el canal... Muchísimas gracias... A todos los que se están suscribiendo... Gracias... Les invito a dejar su me gusta... Comentario... También pueden compartir... El video con sus amigos... Para que... Se den cuenta... Que ya tenemos una página... Donde podemos descargar los juegos... Gracias a Fabián Arias... Bien... Esto es todo el tutorial... Chicos... Espero se encuentren... Muy bien de salud... Me despido... Nos escuchamos... En un siguiente tutorial... Saludos... Pantalla apagada...